buenos días amigos como están espero se encuentran bien como verán es el 6 de julio del año 2003 nos encontramos en el maravilloso estacionamiento la feria en tonalambnigos donde podemos encontrar un mundo en artesanías bueno amigos acompáñenlo a este bonito recorrido vamos para allá bueno empezamos este vídeo amigos aquí en el maravilloso tenguis estacionamiento la feria aquí en tonalambnigos estacionamiento la feria para los amigas gaby gaby que nos pidió tazones y y platos y vasijas de barro que tiene este carrul es de 30 pesos 30 pero vean está grandota un litro y este que tienes es más alto un litro pero es más largo vean es diferente estilo pero todo de barro recuerda que sabe bien rica el agua la chela la michelada y todo aquí verdad 30 pesitos pero para los guisados aquí para los eventos especiales 6 kilos 3.30 imagínense aquí la birria la sopa de arroz aquí comen fácilmente una ojo miren ay papá y miren aquí también tenemos este tipo de paraguas verdad para el agua fresca sí para el agua fresca cuánto vale con tu base está en 550 pesos 550 pesos vamos para acá la máquina también para la agua fresca para las aguas locas para las aguas locas cuántos litros vienen siendo 20 litros y el precio 20 litros 350 350 y 30 400 o sea yo echen unas que guamas o las aguas locas como dicen y esto para que viene siendo para la barra de 10 y 15 aquí 12 y 15 y qué peso manejas la de 10 kilos está en 300 300 pesos 300 pesos y vamos para de 15 15 350 350 caramba pero miren aquí me mete yo me miraba gaby allá y hay platos de barro vean qué bonito los platos de barro y aquí como que presión manejando? El plato trinche lo que viene siendo el más comercial este está en 2.40 a la docena. 2.40 a la docena y el que tienes acá? Este está en 200. 200 y este como para qué? Para carne o para qué? Para carne asada, tacos, enchiladas. Tacos, enchiladas, carne asada y este en cuánto está la docena? 2.40 de menos. 2.40. Este es como para el pozole? Para qué viene siendo? Para el pozole, para el menudo. Está bien hondo, está bien chingado con este velleno. Qué peso anda? Este está en 300 a la docena. 300 a la docena. Capacidad de un litro más o menos. Capacidad de un litro? No manches. Capacidad de un litro. Este que tienes aquí es más chiquito? Este está de 220 a la docena. 220 a la docena. Mediano, chico y varios estilos. Este también es para... Torta ahogada o carne sin jugo. Torta ahogada, carne sin jugo. Qué peso manejas el de acá? Este está en 300 a la docena y este es el que sigue está en 240. 240 y 300 a la docena amigos. Y es grande. Y es grande. Y el que tienes es el calcero? El botanero está en 90. 90 pesos miren el botanero. Ah, pero aquí están las cazuelas verdad? Las cazuelas para los buscados. Y la cazuela qué peso manejas esta cazuela? Esa está en 50 pesos. Una sola verdad? Una sola. Y la que tienes acá? 40. 40. Y esta que tienes aquí? Estas están 100 pesos. 100 pesos. Para cuántos kilos habrá? Es como para 4 kilos más o menos. 4 kilos. Y la que tienes aquí? Está en 60. 60 pesos amigos. Pero vamos a buscarle algo. Ese es como un sartén o qué viene siendo? Sartén para guisado igual. Ah, sartén para guisado. Qué peso manejas esta? Ese está en 60 pesos. Y el de acá? 70 el más grande. 70 el más grande amigos. Está bien chido aquí. Y vean amigos, déjame que en qué minuto vamos. Vean amigos este. Y este ya es como con tapadera verdad? Si con tapadera igual para guisado. Este qué peso manejas? Esa está en 70 pesos. Y la que sigue? 80. Y acá? 90. Y este para cuántos kilos la de 90? Para 3 kilos más o menos. 3 kilos más o menos, pero vean. No lo puedo preguntar por todos amigos, pero... Ah, veanlo. Ah, qué chida está. Y vean, ya viene ese grafiado. A ver dónde está ese amigo. Qué chida está. Puro de primera, eh? De primera. Puro barra de primera. Y este ya es diferente estilo verdad? Si, ese es otro estilo de decorado. Y este qué peso anda? La más común que es la de 2 kilos. Que viene siendo esta de aquí. Está en 90 pesos. Y esta que tienes acá? Para 3 kilos en 150. 150 y ahí una grandota? 180. 180. Amigos, pero no lo más tiene eso. Tiene hasta para los feijoles. Que es nuestra cultura. Sin feijoles no, la verdad no, no pueden. En una mesa, en una cocina no pueden hacer falta los feijoles. Siempre tienen que estar. Deje, pongo la pausa, que continuamos. Bueno, y esta para los feijoles qué peso tienen? Esta está en 100 pesos. 100 pesos. Vean qué chida está para los feijoles. Para 2 kilos de feijoles. Para 2 kilos? Ah! Con esta tapadera. Miren con esta tapadera. Y acá tiene más chiquitas. Me imagino que para 1 kilo. 1 kilo. Y cuánto beneficia que sale esa de 2? 100. Y la de 1 kilo? 90. Y va bajando me imagino. Y estas normalitas las antiguas? Esa la más económica está en 75 pesos. 75 pesos para los feijoles. Acuérdense que no pueden. Ah! Tienes un becero, ah! El becero para las... Qué peso tiene el becerito? Le levantamos si quieres. Ah! Mira qué chido está. Miren! Qué chido. Qué peso dan? En 65 pesos cual sea de los dos. Ah! Qué chido. Qué chido estilito. Para el carbón y lata de alcohol sólido. Láser. Ay caramba! Qué chido está! Sí. La verdad muy chido. Y estas que vienen? Para los gigantescos que... Para el arroz, para el mole. Y la grandota qué peso tiene? Esa está en 300 pesos. Y me imagino que va bajando de precio? Sí, va bajando de precio. Depende de la que ellos van ocupando, ah? Ajá! Para 5 kilos más o menos de arroz, la grande. Ah! Y esta también la pueden agarrar como servilletero, ah? 40. Tortillero. Sí. Y este qué peso dan? Esa está en 60. Para el tortillero, aquí para la comida que me lo preguntó. Pero vamos a preguntarle, miren esto. Qué bonito es esto. Y este juego de jarra con 6 vasos? El juego está en 300 pesos la pieza. El juego. 300 ya? Miren 300 pesos. Y estos los vendes por docena también o cómo están? Por docena por pieza. El vaso ese está en 220 por docena. 220 por docena. Pero vean amigos, es un lugar muy completo de barro. Y también tiene cerámica. 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 Ah! Miren, vamos para acá. Aquí voy a matar dos pájaros de un tiro. Cerámica. Bueno. Y como todo este tipo de. Bueno, dejemos. Ahorita les muestro. Este tipo de. 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 ¿Qué peso tienen? Está en 220 por docena. 220 por docena. Vean. Vean amigos. 220 por docena. Vean ustedes. 420 por docena. Este es diferente, verdad? Este es el billetero. ¿Ese cuánto vale igual? Este está en 240 por docena. 240 por docena servilleteros amigos. ¿Y el azulito vale igual? Sí. 240. 240. Ah! Pero miren qué bonito. ¿Y estos tipos de tazas? El jarrito como tecullero para el tamarindo. Entonces sale 70 por docena. 70 por docena. Me imagino que hay varios precios. Ya este, que se encarguen de preguntar. A ver, déjame un mensajeo. Y miren amigos. Y así con plato, ¿qué peso tienes? 250 la vajilla. 250 la vajilla, miren. Para nuestra amiga Lidia López. Aquí está la vajilla azul. 250 con 3 tazas y hierraría. Sí, verdad? Con hierraría. Este. Sí, con todo hierraría. 250 la vajilla. ¿Cuántos, cuántos trae? 6 platos, 6 tazas. 6 platos, 6 tazas, miren. Aquí para nuestra amiga Lidia López. Cerámica. Azul. Y de mucho más, vean. ¿Y le va a robar igual? Esa va igual, sí. Ojalá me salgo para acá. Va a ser un video bien completo, amigas. Pero vean, para nuestra amiga Lidia López también. Vean. Qué bonito es lo bonito. Y aquí tenemos platos de los normales. Para el pozole. Para el pozole. Para el pozole, eh. Este está gigantesco. ¿Qué peso tiene la docena? Este está 4,20 por docena. 4,20 por docena. Aquí tienes... Más de litro y medio, más o menos. Es más grande que aquel, eh. Sí. ¿Y estos que tienes normales? Están 2,20 la docena. 2,20 la docena. Vean, amigos. No les puedo preguntar por qué. 190 al mediano. ¿190 al mediano que viene siendo como este? Sí, ese sí. 190 al mediano. Y como la cubito que tienes aquí para tu amiga Lidia... 2,40 la docena. 2,40 la docena. Vean. Vean, vean. De cerámica. Azul, de barro. Aquí matamos dos pájaros de un tiro. ¿Verdad? Este es el que vale 2,40 la docena, ¿verdad? Sí. Qué chido está. Vean, amigas. Qué perrón está aquí. ¿Y eso con comida normal, eh? Ajá. ¿Y ese qué precio anda? 190 la docena. 190 la docena. Aquí es un vídeo bien completo, amigos. Pero no tiene nada más eso. Vean. Vean esto. Vamos a empezar de aquí. Para que le pidan, amigos. No vayan a faltar. ¿Y ese juego con qué piso tiene? Este está en 150 el juego. 150 juegos con 6 tazas. ¿Y los letreros? 150 pesos. 150 pesos cada uno, ¿eh? Cada uno, sí. Son letreros. Son letreros. Con la herrería. Con la herrería, vean. Y aparte trae como tipo barro, ¿eh? Tienen ya como nichos. Para baños. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Vamos a poner una pausa. A ver, continuemos con este vídeo. ¿Qué pediste, molcajete? Ese es de 10 pulgadas. Está en 350 pesos. 350. ¿Es igual que este, ah? Sí, es igual. ¿Y aquí este? Va bajando el tamaño. 9 pulgadas. 250. 180 de 8 pulgadas. 180 de 8 pulgadas. Una piedra negra volcánica. Una piedra negra volcánica, amigos. Ya oyeron aquí. Y vamos a preguntarle. ¿Aquel de atrás que es diferente o es más grande? Es más grande. Ah, ¿qué pediste tiene el de atrás? Ese es de 12 pulgadas. El diámetro está en 6.50. 6.50. 12 pulgadas del diámetro, amigos, ¿eh? Vean ustedes. Ahora sí vamos a preguntarle. ¿Tendrías un número telefónico que me gusta regalar para la gente? Sí, claro. Que esté viendo este vídeo. ¿Te puedan pedir? Hasta acá, hasta... ¿85 pesos los braseros, eh? 85. Tienen todo aquí, amigos. Ah, miren, aquí me va a dar el teléfono. A ver... Es el 3312. ¿Ya lo sabes? 3312-55-8491. Y 3314-1590-25, ¿verdad? Si no, ya lo rectifico yo. Le pongo la tarjeta en cámara, como tengo acostumbrados, amigos. Tiene barro, cerámica y molcajetes y algo más, ¿verdad? Así es. ¿También les puedes mandar a la República Mexicana? A donde sea, a cualquier parte. Este... ¿Qué tipo de pago les puedes recibir? Eh, pues ya sea efectivo, depósito, transferencia. Transferencia. Ya oyeron, amigas. En un dado caso también, en un dado caso, ¿podrías mandarnos fuera de la frontera? Sí, hasta Estados Unidos, cualquier parte. Eso, amigas. Allá, acuérdense que hasta allá llega la comida mexicana. Hasta allá. Hasta la Unión Americana. Así es. Eso sí que la comida mexicana, este, trasciende fronteras. Tampoco no. Donde quiera que vaya. Sí. Reconocida mundialmente. Así es. Este... Y igual, precio especial a mayorista. Aparte de comunicarse con más que artesanías, barro y cerámica, ¿con quién pueden comunicarse? Con Ángeles Hernández para servirle. Señor Ángeles Hernández, tiene muy buen sentido. La verdad, cerámica, barro y este, y bolcajetes y más piedras. Y faltaron las máquinas de prensa que se nos acabaron ahorita. Bueno, amigos, ¿tá que me doy la vuelta? Amigos, no duden en pedir. Envíos, envíos nacional e internacional, amigos. Acuérdense que la comida mexicana trasciende fronteras. Ya si quieren ir hasta los Estados Unidos, allá les llegará, amigos. La comida mexicana es premiada por la UNESCO y es ganador a nivel mundial, ¿eh? Así es. Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy chido lugar, amigos. Vamos a poner una pausa porque vamos a llegar acá con el amigo de Macetas. Pero creo que está ocupado y vamos a poner una pausa, ¿eh? Bueno, amigos, continuamos aquí en el maravilloso Estacionamiento de la Fer con la Lava. Podemos encontrar un mundo en artesanías, amigos. O maravillosas artesanías. Miren, son maceteros, ¿eh? Así es. ¿Qué precio manejas ese macetero de tres? ¿500? ¿500? ¿Ya con descuento de estudiante y todo? ¿500? ¿Ya con terceras y todo? ¿Ya con terceras y todo? ¿Vale? Imagino que igual, ¿verdad? 580. ¿Con madera 580? Con madera 580, amigos. De tres, ¿ah? ¿Esto es igual? Sí. Todo es de 500. Todo lo de herrería es de 500. ¿De 500? Todo lo de herrería es de 500. Lo que cambia es la de madera, pero yo quiero mostrar todo lo que tiene para que vean. Claro que es sin macetitas, amigos, ¿eh? No la quiero construir. Macetitas. ¿Esa vale igual, ¿ah? Esa cuadradita 550. 550. Porque la vi diferente, por eso pregunté, vean las basecitas de herrería. 550 y me imagino que ella también es diferente, miren. ¿Y esta que tienes acá? 500. 500 sin sombrero, ¿verdad? Así es. ¡Eso! Sin sombrero. Y miren, miren ustedes, me imagino que 550 la de acá. Así es, la misma. 550. ¿Esta cuánto? Aquella de allá. ¿Cuánto vale la de alambre? Esa me diga, quizás. 500. 500 de alambre, vean. De 3. Tripas, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Y vean ustedes. Galvanizado, no se talla y no se oxida. Galvanizado, no se talla y no se oxida. Galvanizado, no se talla y no se oxida. Vamos a preguntarle. Claro. Un teléfono para que la gente te pida. 33. Esperame, ¿cuál? 33, 38, 44, 58, 28. ¿Con quién se pueden dirigir? Luis Antonio. ¿Luis Antonio? Así es. Luis Antonio, ¿les puedes mandar a la República Mexicana? Claro que sí. ¿Y le puedes mandar a mi tía del extranjero? También. Yo, tía, hasta allá le va a llegar, si nomás pidas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tipo de probos aceptas? Ya sea transferencia o efectivo, como ustedes gusten. Ya sea. Toño moroño. Nomás te llega el dinero. Así es. Eso. ¿También les puedes mandar un catálogo? Claro que sí, en el WhatsApp lo tenemos. Igual se pueden meter al WhatsApp y ya te aloja todo el catálogo. Ya oyeron. ¿Con quién te da el gusto? Luis Antonio. Luis Antonio, tienes muy bonitos maceteros. La verdad que sí. Lo tienes en varias basecitas de herrería, de color y de madera. Claro que sí. Eso. Miren. Hola. ¿Qué es? Miren, miren, miren. Llega, manda un saludo, ahí se le digo. ¿Verdad? Vean, vean, vean. Don Luis Antonio. Las macetas bien bonitas, amigos. ¿Ven? Maceteros con su base. Bueno, amigos, continuamos aquí en el estacionamiento de la feria. Para nuestra amiga Kircher Hernández. Miren, aquí tenemos los cuadros religiosos que nos pilló. Creo que otra vez lo vio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pedo tiene el cuadrito de la Virgen de Zapopan? Como ese lo tengo en 500. 500 pesos, miren. Pero tiene más, miren, pero que les muestro. Qué bonitos cuadros. Y como este era tipo de paisaje de casita. En 800. Pero tenemos uno muy especial, como tipo alargadito, como si fuera este... ¿Cómo se les puede decir? No me acuerdo cómo se le llama. Panorámico. De la última cena, ¿verdad? ¿Qué precio maneja? Este también vale de 500. 500. Otra vez tenía uno vinagote aquí de religioso, ¿verdad? Ya no lo tiene, ¿verdad? La verdad, sí, tenía Virgen, tenía varias cosas. ¿Y este qué eso tiene? Este vale 220. 220, miren. Ah, pero si no, bien pagó este acá también, miren. ¿Y ese qué precio maneja? Igual, en 800. 800 pesos. Y el de la Virgen que estaba gigantesco, ¿ya qué precio tenía? Igual, es de unos tamaños. 800 pesos para mi amigo o amiga Quisierre Hernández. 800 pesos el de la Virgen que vio. Y miren, tenemos varios estilitos, varios cuadritos. Tenemos de la Virgen de Guadalupe, de aquí de un bonito florero, otro florero. De Rafael Arcángel, la última cena. Me imagino que es de un angelito, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos este... Sancuditas. Este de Sancuditas, ¿qué precio tiene? Igual, 220. 220. Sí. Miren, 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 miren. Y acuérdense que el de la Virgen, la Virgencita que estaba aquí religioso, 800 pesos, el que estaba de este lado, amigos. Vamos a ver cuál es el que está acá. Miren. ¿Te das una tarjetita o un número telefónico que me gusta regalar para la gente que está viendo este video? ¿Te pueden pedir? Un número. Ah, ¿con ese? Ese es más que suficiente para poder comunicarse. ¿Qué más queremos, verdad? Sí. Miren. Mientras me dan el teléfono, que les pongo. Acuérdense, amigas, que el cuadrito que vieron ustedes, Cristina Hernández, que vieron en el otro video, 800 pesos. Que es más o menos basado aquí está a la orilla de la última cena. Ah, miren, aquí lo tenemos. Miren, aquí es Juan Cuadros, en litografía, ¿verdad? Sí. El número 33, 14, de 14, 53, 49, 33. Sí es uno, ¿verdad? Sí. Sí es uno. Este, ¿con quién se pueden comunicar, perdón? Con Juan. Juan, este, ¿también les puedes mandar a la República Mexicana? Sí. Ah, miren. A cualquier lado. ¿Y qué tipo de pago les puedes aceptar? ¿Transferencias? Transferencias. ¿Depósitos? Sí. ¿En todo caso también les podrías mandar a la Unión Americana? Sí. Ah, miren, aquí en litografía, Juan Carlos. Bueno, ¿con quién te gustó? Con Tania. Muchas gracias, señorita Tania, por dejarme grabar sus bonitos cuadros en litografía, eh. Hasta luego. Gracias. Bueno, aquí está, amigo o amiga Gichet Hernández, los bonitos cuadros. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Vamos a pasar. Bueno, amigos, continuamos en este barrio superestación de la feria. Miren, amigos, aquí nos encontramos a unos buenos amigos desde Torreón. ¿Con quién te gustó? Ah, con Héctor. ¿Las bonitas hermosas princesas? Eh, con Erkana y Tiana Paula. ¿Y la señora hermosa? Mayeli. Mayeli, gracias. Desde Torreón, ¿verdad? Desde Torreón, muy bien. Desde Torreón, Coahuila. Quieren mandar un saludo a alguien ahorita que estén aprovechando, a su mamá, a su suegra. Sí, pues a toda la familia. Ven, Torreón. A toda la familia en Torreón. Bueno, déjame tomar una foto. Venganse por acá. Venganse, hermosas princesas. Venganse para acá, miren. Venganse. Venganse para acá, si quieren. Ven. Ah. Hola. Gracias. Ah, perdón. Que tengan buen día. Y que este día de su estadía en Torreón sea muy confortable, eh. Ok. Aquí es su segundo hogar, realmente. Para dejar en Torreón. Bueno, gracias, eh. Bueno, ponemos una pausa y continuamos. Continuamos después de estar aquí con los amigos desde Torreón, amigos. Miren, qué bonitos. Vean esto. Vamos para acá, porque hay música. Vamos para este lado. Vamos a buscar otras artesanías, amigos. ¿Pueden salir en YouTube? Eso. Salud de... Miren, aquí es de banquitos, eh. Sí, amor. Ah, qué bonitos banquitos. Miren, miren, miren. Echale ganas. ¿Qué más, eh? Vamos para acá. Oye, te miro. Adrien Pulido en YouTube. Adrien Pulido en YouTube. Adrien Pulido en YouTube. Adrien Pulido en YouTube. Eso. Vamos para acá, amigos. Vamos para este lado. Miren qué bonitos los bolitos. Vamos para acá. Miren los juegos religiosos. Sí. Espejos. Pero vamos a ver la cantera. Creo que no hay nadie. Ah, sí, la cantera. ¿Qué precio manejan la fuente? El 1300. 1300 de cantera. La tienen en dos estilos, ¿verdad? Sí, gris y blanca. Y este otro modelo, 1900. 1900 de atrás. ¿Esta? Igual 1300. 1300. ¿Pero esta igual 1300? No, esta 1900. 1900. 1900. Ah, pero es que es diferente estilo, ¿verdad? Sí. Esta otra modelo está decorada desde la base. Desde la base. Vean ustedes la decoración de la base. 1900. ¿Y la que tiene acá? 1300 cualquiera de las tres cejas sencillas. 1300 cualquiera de las tres sencillas, vean. ¿Y la chiquita? En 500. ¿Con todo y base? Sí. En 500 con todo y base de fierro. Y cualquiera le incluye el motor. Y cualquiera le incluye el motor. Eso. Que incluye el motor, ¿verdad? Sí, ya con el precio. ¿Y esta que tiene acá de este lado? 2400. ¡Qué bonita! 2400. Pero creo que esto viene en varias partes, ¿verdad? Sí, son... El centrito de en medio son cinco aparte la base y el plato. O sea, son cinco piezas. Son siete. Siete piezas, vean. ¿Cuánto me dijo? 2400. 2400. 2400. ¡Qué bonita! ¡Qué bonitas puentes en canteras! Vean, amigos. Vean eso. Vamos a preguntarle. ¿Y la virgencita? La de 60 en 1500 y la de 50 en 1200. 1500 y 1200, amigos. Vean, pero antes de que me vaya, me dejó impresionado siete piezas, ¿eh? ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Y quiero que sepan que ya se vendió, pero pueden haberla más, ¿ya? Ahí tenemos más todavía. En bodega. En existencia, pues, como dicen. Vamos a preguntarle un número telefónico. ¡Claro que tenemos más! A la gente lo que pida, ¿a poco no? ¡Ay, me cajeo! Un teléfono, señora, que me gusta regalar para la gente que... 3339. Perdón, ¿me lo puede repetir? 3339 70 35 52. ¿Con quién se pueden dirigir? Con Diana Torres. Señora Diana Torres, ¿también les pueden mandar a la República Mexicana? Sí. Y en dado caso, ¿a un familiar también le pueden mandar a Estados Unidos? Sí. ¡Azo! Sí. Tengan todos los mexicanos hasta allá, llegan hasta la Unión Americana y hasta el sur, se me hace, ¿ah? Sí. ¿Qué tipo de pago les puede aceptar? ¿Transferencia, depósito? Una transferencia. ¡Ah! Y en el nuevo caso, ¿el número que usted me dio? ¿Que me lo puede repetir, por favor? 3339 70 35 52. ¿Ahí mismo le pueden mandar un bonito catálogo de todas sus bonitas artesanías? ¿Qué bonitas fuentes? ¿Cómo se le llama? Y tenemos más modelos, son de cantera. Más modelos, ¿ah? Son de cantera. Bueno, que tenga buen día. Igualmente, gracias, Guadalupe. Señora Guadalupe, tiene unas hermosas fuentes de cantera. Muchas gracias. Y me imagino que debe tener más en existencia. Sí, sí, tenemos más y más modelos. Más modelos. Que tenga buen día ahí. Igualmente, gracias. Hasta luego. Vamos para allá. Listo. Continuamos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Bueno, amigos. No, me importa. Lo voy a marcar, güey. Que acá está solo. A ver. Vamos. Vamos a poner una pausa. Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos. Y ahorita continuamos. Ah, no. Antes de este lo peleamos. Nada más te creas. Hola, madrina. Madrina. Hola. Bueno, amigos. Vean. Qué bonito lo bonito. Vean. Vean qué bonito es esto. Vean. 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 Aquí tenemos al Uber. Bien cargado ya, miren. Les va a felicitar la vida. Ustedes vénganse. Y nomás pidan aquí y les facilitan las cosas Amigos Miren amigos que bonitos Para colgar Cuadrito Y no se diga amigos Miren que bonita esta artesanía San Judita Rosa Virgen de Guadalupe San Judita Que bonita esta artesanía Veanlo ustedes amigos Cajoneras y muebles Nomás vean ustedes amigos Ya llegaremos aquí Que bonito es lo bonito Vean ustedes Vamos para allá Saludos Saludos Miren aquí tenemos a Frida Carlos Muchísimas artesanía aquí amigos Bueno amigos Espero que si nos ha gustado este video Este 6 de julio del año 2003 Aquí en el hermoso lugar Del estacionamiento de la feria amigos Amigos no olviden suscribirse Dejar su like Y tocar la campanita Para que este canal siga creciendo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos